Los vueltos resucitados volverán, puedo oír la trompeta. A quien uncia en la mañana, y al clamor final, al clamor final, mi Cuba se unirá. Arriba maestro Caupolicán, Ovaldito Hernández, bendiciones. Estoy componiendo una canción que se llama El Clamor Final. Cuñado, feliz noche, Raulito, El Chavo, buenas noches, Viviana, Vera, buenas noches, Anet, Pico, Camaraza, Yanet, Manuelito, Juan Ferrer, El Chili, hola maestro de La Chili, Osvaldo, te queremos mucho hermano, igual, Montecristo, estaba perdido, Ramoncito Duboy, buenas noches, Rafael, Clemente, Rosa, Rivero, un matrimonio, Rubén, Artiles, Alexander Castillo, Roberto Fernández, saludo desde Taiwán. Oiga, háblame de Taiwán, ¿cómo es Taiwán? Hola desde Madrid, saludos y bendiciones, Brian Hernández, Aleka, Patri Vida, MM, hola, hola Gary, Acosta, hola Gary, Montecristo, si estuve trabajando hoy. ¿Me puedes hablar de Taiwán? Saludos profesores, Sandy Soler, hola mi niña, un saludo para ti y para todos esos que te acompañan, el Chile, el nuevo programa para cuando es, buenas tardes. Imagínate, Chile, me fui a trabajar una directa en el día, a las 5 con Yulia, ahora aquí con ustedes, no he tenido tiempo. Tocorono me dijo que me iba a mandar una lactop, pero no tengo ultramaga, bendiciones a todos, ultra, gracias. Kelvin, te quiero, Robertico, Montoyo, Luisito, te quiero, Eduardo, Yello, Giovanni, Wanda, Ramón, Artiles, Cuba de todos, maestro exacto. Vimos la directa de Yulia, estuvo bueno, gracias, Etroide, Varadero, Michelito Castaño, Luis López, Giovanni, te bendigo mi hermano, igual para ti. Chencha, la gamba, hola siempre, la gente de Lorinoco, 58 personas conectadas. Estoy haciendo una clase de canción, fuerza maestro, no afloje, aquí, Elio González, Yoyo 71, María Fernández, wow, creo que cogí la directa porque siempre. Gracias, Soyla Spring, gracias, Soylita, Sandy, super el programa con Yulia, gracias, Sandy. Agustín Machado, saludos, hermano, saludos, Agustín, Roberto Fernández, deja que te coja la liebre, el lobo, Ducupagis, Alex K, la directa de Yulia fue corta, pero excelente. Es que tenía que cocinar, ya había hecho una directa hace un ratico y me fui a trabajar de madrugada para que no digan que yo soy mercenario y no pude hacerla más larga, será otro día. Tremenda directa, Montecristo, gracias, Johan y Profe, sazón a la canción. Taratatatatará, seremos convocados, los pueblos resucitarán y todos volverán. Taratatatatatará, taratatatatá, y al clamor final, al clamor final mi pueblo se unirá. cuando el pueblo vuelva tremenda canción que están haciendo después la van a ver deja que le estrenen el programa nuevo cuando rajadel cante ese solo ya tengo la letra la pista y el cantante me falta terminar de escribir la letra que no lo he hecho porque me robaron el tiempo después lo voy a hacer tranquilo se llama el clamor final compatriota el documental cuba primero tienes que verlo yo quiero escuchar esa canción será un himno yo creo que sí saludos hermano y el cantante el intérprete que chamaco un genio en la canción estás hecho un caballo gracias el caballo vía la sabana que no puede con nada recuerda cuando el amor llega así de esa manera uno no se da ni cuenta un caballo viejo una potranca de 20 años estaba loco el caballo lo que le quedaba era nada pero quería morir de las patadas de esa potranca de 20 años que lo traía loco encapuchado en la máscara es la máscara que cosa la directa con julie súper gracias una directa excelente la de hoy con julie gracias te falta parte de la zona para la canción te falta gente de no no que gente son a la pilla ya dejó si orlandito un músico terrible y yo tengo músico también se me han brindado gente por ahí tengo un amigo que es un saxofonista excepcional y chipacheco claro hola en capo pica rido pica rido el hombre del army el hombre del del mouse de simón díaz venezuela ultra maga buenas noches hermano y a todos los del canal saludos tocó roro mandí saludos a ti maría puré y no 75 personas conectadas roberto mantener saludos desde atlanta soy del manuel del socorro por los elevados demos like eso es eso es eso payamos verdad apoyemos al mensaje del libertad del pueblo buenas noches a todos orlandito es un cantante de conceptos orlandito es un cantante seccional ya empezó la gente a joder qué pandido gabe ayer me monté en un taxi y por la circunvalación eso es de música en un cantante bueno sean un improvisador ese él es cantante de son yo no creo como tabola dijo si yo sé en bayamo sabe que el elevado de bayamo el de el pueblo de martí elevado bayamo fue construido en el tiempo el machadato le propongo continuar el tema del racismo en cuba vamos vaya caballo vio exacto vamos con los like maya marín 77 para que haya cimaya para seguir graduando qué ritmo tendrá más o menos la canción ya lo dije chile para 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 me naranja ahí vamos en un 4x4 ya veremos cómo lo vamos a poner pero esta bella no les pongo la pista aquí porque no quiero que los comunistas me saboteen. Ya Orlandito está vuelto loco. Le dije, ponle toda la pasión, ponle lo que tienes del bando de allá y la hombría del lado de acá. Yo no soy cantante, pero ahí estamos. Tenemos que alargar los calderones porque queremos darle un calderón largo. El calderón es cuando tú aumentas a la nota algo. Vamos a ver qué pasa. 83. Sí, hay otros elevados. Está bien, va bien la canción. No, le vamos a poner piano y saxofón para que quede buena. Sí, hay varios elevados. Uno está en Ciego de Ávila, en el pueblo de Ciego de Ávila. El otro está en el parque Martí, o sea, en el pueblo de Martí, por la carretera central. Y el otro está allá en Bayamo. Eran tres o cuatro elevados los que hicieron, pero bellos. Y creo que hay uno, hay uno por La Habana. Hay uno por La Habana también, subiendo, creo que para la Vía Blanca o algo así, cogiendo la Virgen del Camino. También hay un pedazo por ahí, entre Concha y Cristina. Creo que hay otro elevado. Eran cuatro en total. Maestro, su canción es como un himno. Ya la van a ver. Yo estoy componiendo, yo estoy escribiendo la letra. Orlandito la va a cantar y ya tengo la pista. Acabo de salir con La Diosa y Leniera, está bien bonita. Hay que comentar un mensaje para que les llegue a todos los patriotas a sí mismo. A sí mismo, Kelvin Reyes. Vamos a ver qué pasa. No es reggaetón, es un himno. Un himno a la libertad, tú verás. Y Osván y Barona, son tres puentecitos que se están derrumbando. Imagina, fíjate, no me hables de ese tema a mí, que cogían las vallas de separación que puso Machado, que eran de alambre acero cromado, y los cortaban para hacer corrales de vaca en el comunismo. Una desgracia, el comunismo es una desgracia. Cogían y le metían un pico a la carretera central para sacarle el chapapote para sellar botella de puré de tomate. Un desastre total, chico. La canción Cuba I de Linieri y la Diosa la voy a ver hoy. Voy a ver. Exacto, hay uno en Calixto, Majibacó y otro en Las Parras. Exacto, por ahí hay otro, sí. Exacto. Exacto. Majibacó y Las Parras. Ah, sí, subiendo Las Parras, sí. Sí, donde está la cantera aquella de... La cantera de... La cantera de sacar piedra a la caliza allá de gravilla, hay uno subiendo, ¿verdad que sí? Y en Calixto, Majibacó hay otro también, exacto. No. Calixto, Majibacó en Las Parras, ¿no? Eso pertenece a Majibacó, a Las Parras. Pertenece a Majibacó allá, eso no es Buenaventura. Exacto. Son como cuatro o cinco. En el central Tinguaro, en Matanza también hay un elevado pequeño. Pero pasa por la carretera central. 91 personas. Pues les contaré que... Están... No, yo no soy cantante, yo le doy el ritmo y después... Ya Orlandito que sabe de música, escribirá la partitura y hará todo eso. Tranquilo que va a quedar bueno. Exacto, los dos es Majibacó. Hace muchos años no viaja a Cuba. Hace un retongal de años que no voy a Cuba. Ya le dije que va a salir tu canción, Orlandito TV. Escúchame. Ahí escribió un señor hoy, le dice a Yuli. Quería analizar esto con ustedes antes de seguir para allá. Le dice, muy bueno el mensaje, qué bueno que estás preocupada. Mi vida cambió cuando yo leí un libro en el 70 que se llamaba El Bogotazo. Después hablé con muchas personas licenciadas, la gente de Camilo. A mí lo que me duele de todo esto es que ese enmascarado que apareció ahí, que dice que vive en Honduras y no vive en Honduras nada, que vive en Miami y que estuvo conmigo preso en Valle Grande, y que esa voz es inconfundible. Para usted, señor, que escribió eso, que sé que me está viendo ahí, siento decirle que todo lo que usted dijo no es verdad. Porque nadie sabe dónde yo vivo. Nadie sabe si vivo en Miami, en Tampa, en las Bahamas, en Centroamérica o en el Caribe. Eso no, primero eso no lo sabe nadie. Y después, yo dudo mucho que usted haya estado preso conmigo en Valle Grande. Porque, le voy a informar para que usted sepa, yo me pasé casi todo el tiempo de mi prisión en celdas de castigo. De todos los años que me echaron, yo pasaba 11 meses en una celda de castigo, 9 meses en un hueco metido, porque yo era un preso plantado en un calzoncillo, que lo único que me llevaban a la celda eran libros, a mí no me llevaban más nada. Y yo leía, para que tengan una idea, yo leía con unas velas que hacía, con la manteca del pollo de la cena especial, con unas velitas, unas mechitas, en un pomito así, leía yo, pegado al balaostre, que daba la salida de la claridad de la celda. Así que yo dudo mucho que usted haya estado preso conmigo. Porque yo en compañía, compañía con preso, de todos los años que estuve en prisión, si sumo todo, yo no estuve tres meses en compañía entre las 16 prisiones que estuve y las 6 provincias. Así que deje la película, que eso es mentira suya, ¿ok? Deje la película. Usted es un agente del G2, enviado para tirar pedras a ver qué coge. Ustedes están botados, ustedes no saben quién soy yo, ni saben nada. ¿Tú sabes por qué no saben quién soy yo? Porque los oficiales que interactuaron conmigo hace 20 y pico, 30 años, el que menos tenía, tenía 50 años. O sea que la biología aquí no perdona a nadie. Esa gente está en el retiro hace más años, o muertos hace más años, y fueron a formar parte del planteamiento glorioso de la Revolución Socialista. Junto a Fidel Castro en sus Inmortales Cenizas. Así que dejen la película, están tirando pedras. No saben ni carajo aquí. Y no saben nada. ¿Tú no ves cómo la nariz la tengo hoy más finita? ¿No ves cómo tengo la nariz más fina? Hay días que la tengo más ancha, otro día la tengo para el lado, otro día para arriba con un rinoceronte. Ustedes son unas bobos, ustedes no saben nada. ¡Claro que sí! No, no, tranquilo, no, pero... Para que vayan cogiendo cartas al asunto, ustedes no saben nada. No saben absolutamente, están perdidos totalmente. ¿No ves lo fina que tengo la nariz hoy, la carita más redondita? ¿Va a ser una guayabita? Y a veces la tengo el lado, y a veces un caballo. ¡Ay, mijo! La capucha sí sabe. Díselo tú, que tú sí sabes. Esa bobos. Ustedes por la voz no pueden hacer nada. Ustedes necesitan tirar esa voz contra un rostro. Para empezar a inventar calumnias de mí. Hacerme... Ahí me cogen las botas y me ponen una gorra al minín. Me dan la gorra al coronel, me visten de coronel. Como le hicieron a Lizardo Santos de Santa Cruz. Que le hicieron hasta un libro y lo pusieron. En el Teatro Carlos Mar, recibiendo una condecoración. Y tres medallas del 35 aniversario de Menín. Cosa que es totalmente falso. A mí no me van a hacer nada de eso. Porque aquí no hay cara. La capucha no es boba. Empiecen a hacer el papelazo. A bajarse con el rostro. A decir, nosotros creemos que sea fulano. Tira la pedra. No, no, yo no les hago caso. Pero es para que no se hagan los inteligentes conmigo. ¿Estás loco? A ellos lo que les duele es que cada día vamos cogiendo más fuerza. Más aceptación. El mensaje está llegando. Y ya no soy yo. Ahí está Yuli. Y ya va a aparecer otro y otro y otro y otro. Están perdidos. El tema del racismo. Voy a dejar esa tonga desgraciado. Que debería caer en un rayo matarlo a todos por hija puta que son todos. El tema del racismo. No, no. En Cuba nosotros no teníamos racismo. Para que tengas una idea. Este mismo, este mismo trapecista que te dije que en los días del circo Santos y Artiga trabajó junto con Chacón Vélez, el alias Chacón Vélez, el que se enamoró de Ilona, la judía húngara, que perdió el equilibrio de arriba porque él la estaba besando en la medialuna de la platea. Él vino a Cuba, el Henry Silver vino a Cuba, porque él había nacido en Mississippi en los días del racismo americano y allá lo querían matar. Y entonces tuvo que irse para Cuba. ¿En Cuba no había racismo? ¿Qué racismo iba a haber si el presidente de la república teóricamente era un negro? Y casi todos los oficiales que dieron aquel golpe en el 33 eran negros. Y Pedro Sarrías Tartabullo, el que acogió a Fidel Castro, era un negro prieto, parecía un caldero. Y el presidente del Senado, Morúa, en los días de Batista, era un negro prieto. Y uno de los intelectuales más grandes que tenía Cuba de esos años, del 20, el 30 y el 40, Fernando Ortiz, el más grande, era un etnólogo, era un naturalista, era un sociólogo, era un musicólogo cubano, el hombre que escribe catálogo de cubanía. Era un hombre, no era negro, era un blanco tirando a mulato. Pero para la época era un negro. Tú lo veías muy blanco, pero el hombre por el pelo se veía que era un mulato. Y cuánta gente en Cuba, cuánta gente en Cuba era persona de color y tenía puestos en el gobierno y personajes de la parándula, de la vida social, cuántos negros ricos vienen. ¿De dónde viene Juan Abacallao? Juan Abacallao se formó con el triunfo de la revolución, ya era Juan Abacallao antes de que Fidel llegara. ¿Y de dónde venía Luis Carbonell, que era una estrella del mundo del espectáculo, antes que llegara Carbonell? ¿Y Celia dónde se formó? ¿Y todos los músicos cubanos dónde se formó? ¿Y con Pai Segundo, de qué color era? ¿Y todos los músicos famosos de Cuba, de dónde eran? Casi todos eran negros. Y eran unos personajes. ¿O tú crees que a Tropicana iba cualquier muerto de hambre? Eso era un cabaret de fama mundial. Ahí se estrenaba todo el mundo. Y ahí los grandes cantantes, los folcloristas de todos los géneros musicales cubanos, iban allí y eran personas al nivel social de cualquier millonario en el país. Deja la película conmigo, que no había racismo ninguno. ¿Y el Benny de dónde era? ¿Y bola de nieve de dónde era? ¿Para contarte nada más por arriba, y Fidel Ferrer, de dónde, de qué color es? ¿Y de los zafiros cuántos mulatos había? ¿De qué hablan estos comunistas descarados? Si el único régimen racista en Cuba ha sido el gobierno maldito este, que nada más tiene un negro allí para mandarlo a Angola, cuando tienen que ir a buscar petróleo allá a Angola, o mandarlo a Mozambique, o mandarlo a recibir cualquier delegación de negros americanos, para que crean que en Cuba no hay racismo. El racismo en Cuba lo ha creado esa tiranía maldita. ¿Qué racismo de qué? El Cuba es el único país del mundo en una rubia, que parece un pomo de leche en una caja de mantequilla, anda con un negro pietro que tiene una bemba, parece un tocino. Y una negra prieta fea, está con un blanco de ojos azules. ¿Qué racismo hay en Cuba, chico? Y esos mulatos que hay en Cuba, ¿de dónde salieron si no es de la mezcla del negro y el blanco? Nosotros no somos una nación racista, eso es mentira. Es el cuento que le han hecho creer al mundo, para vender que en Cuba hay un problema social. Chano Pozo Malanga, no me venga con ese cuento a mí. Y todos los grandes músicos, Pacho Alonso, ¿de qué color era? Todos los músicos cubanos, ¿de qué color eran? ¿Y dónde tocaban? En los arrabales, nos tocaban en los clubes de gente rica, en el Jack Club, en el Country Club, en el Momatra, en los grandes cabarets, donde iba la burguesía nacional pudiente alta. No me jodas, chico. En Cuba había una ley que era 50-50. El negro tenía derecho a trabajar, igual que el blanco. Y también tenía derecho a la escuela, negro y blanco, si no, no podía abrir la matrícula. Sí, claro, claro. Pero fíjate, esos son unos desgraciados. Que cuando el hijo de uno de los zafiros viajó a Cuba, en los 90, su padre, que él vivía en Estados Unidos, Barbarito Díez, claro que sí, viajó a Cuba. viajó a Cuba y rescató a todos los músicos y creó Buenabusta Social Club. Caminaron el mundo, se llevaron todos los Grammy. Le tocaron hasta la reina en Inglaterra. Y tú sabes dónde estaba Ibrahim Ferrer, limpiando zapatos, una terminal de tren. Eso es el comunismo, chico, el comunismo. Una desgracia, amigo. O sea, la desgracia más grande que pueda parecer una nación. Acabaron con la cultura del país que hacía más música. Cuba es el país que más género musical ha creado después de Estados Unidos. Creo que Estados Unidos tiene 22 o 25 y Cuba 18 o 20, no sé. Los países que más música hacen son Estados Unidos, Cuba y después Brasil. Acabaron con la cultura cubana, las grandes orquestas de Cuba. En Cuba había ciento y pico orquestas de fama mundial con músicos, intérpretes y Solina Carrillo. ¿Cómo se llamaba aquella que cantaba? María Teresa Vera. Dos cardenias para ti. Yo quiero decir mi vida te adoro. Ellas te darán el calor de un beso. Pero si una tarde gris las cardenias de mi amor se mueren. ¿Cuánta música había en Cuba, mijo? Tú no ves que Cuba era famosa en el mundo por la mulata, oye, el mulato, por las comparsas, por los carnavales, por el tabaco, por el ron, por el café, por el clima, por su comida, por sus grandes centros de la música. Cuba era el país que más novelas de radio radiaba y que más libreto, Cuba vendía dos mil libretos de telenovelas de radio todos los años para el mundo. Imagínate a mí. Acabaron con todo. Esa gente destruyeron todo. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que... A ver... Yo te digo una cosa. Yo creo que... que nosotros no podemos perdonar la ceniza de Fidel Castro. Algo tenemos que hacer con eso. Tenemos que hacer un muñecón de ceniza para darle bofetá y patá hasta que haya mundo y haya Cuba. Porque esa gente... Esa gente no tiene perdón en lo que esa gente ha hecho en Cuba. El otro día estaba viendo un video de los parquímetros en La Habana. Las calles de La Habana parecían el cánter de cualquier casa del mundo. No había un papel. Los barrenderos se levantaban a las dos de la mañana a limpiar las calles de toda Cuba. En todos los parques y en todos los pueblos de Cuba los barrenderos recibían un salario por limpiar las calles. Dieciséis pesos cobraban si mal no recuerdo. Con un carrito, con un carrito limpiaban La Habana completa y todas las capitales de la provincia. Con un carrito un hombre con un escopio y un recogedor. Oiga, compadre. Y oye. Con todos los recursos del mundo La Habana está tapada de basura. Es increíble el desastre que esa gente ha creado en Cuba. Increíble lo que esa gente ha hecho. Tremendo cantante Orlando Contreras. No. Y Chanito Isidro, el hombre que escribió Camilo y Estrella. El hombre de Estrella mi linda flor pedazo del alma mía que fuerza me empujaría hasta tu lado mujer para no poderte ver igual que el último día. La famosa canción de Camilo y Estrella la hija de Don Patricio Moncada bello 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 azul del cielo lindo arroyo serpentea a cielo limpia cañada es toda esta la hacienda de Don Patricio Moncada. Así empieza la novela de Chanito Isidrón el rey del repentismo cubano. Una maravilla una cosa que fue famosa que la leyó medio mundo. Acabaron con todo. Esa gente destruyeron los cubanos preguntan a los cubanos si conocen Camilo y Estrella la novela de la décima campesina más famosa de Cuba. Nada. Pregúntan si conocen al Cucalambe el poema del Cucalambe el famoso poema del Cucalambe que se llamaba Un Guajiro enamorado. Pregúntale a ver quién conoce al Guajiro enamorado. Alguien escríbame del Guajiro enamorado a ver. Tremenda copa Copacabana si yo sé pero no sé creo que es de Brasil. La Lupe es una canción comunista bonita escrita por Juan Almeida no es fea a mí me gusta La Lupe ya me voy de esta tierra mexicana bonita bondadosa y gentil no está fea él componía bien no te creas Chanito Isidrón el hombre que escribió Montecristo el hombre que escribió Camilo y Estrella el rey de la Raxoda Raxoda cubana no lo leíste nunca Camilo y Estrella si el derecho de nacer es de Félix B. Cañé la primera novela radiada en Cuba escúchame exacto un campo maravilloso lindo sol que reverbea sublime brisa campera limpia azul limpia cañada toda esta la hacienda de Don Patricio Moncada exacto y y y y y y el guajiro enamorado del cucarambé que suena famoso en Cuba por la orilla floreciente que baña el río de Yara donde dulce fresca y clara se desliza la corriente donde brilla el sol ardiente de nuestra abrazada zona y un cielo hermoso corona la selva el monte y el prado iba un guajiro montado sobre una yegua trotona joven gallardo buen moz a su rostro esa ocasión daba languida expresión su enorme y naciente voz un enorme calabozo puesto en el cinto y ababa y mientras que recordaba sus bellos ramos de flores sus malgos usados el amor es el infeliz recordado hoy que la muerte me arroja del partido en que naciste y el desconsuelo más triste me apesadumbre y me anó hoy que fatal me acongoja el rigor del lado impío te consagro sueño mío mi más dulce pensamiento y se pierden mis acentos entre las ondas de un río los comunistas no saben nada de nada arrasaron ellos no pueden con la capucha capucha se lo sabe todo aquí yo me sé todos los poetas eso completo no saben nada esa gente acabaron con todo ellos no saben que ni el cocolambe se llama Juan Cristóbal Nacos por los bardos no saben nada no sé tremenda copa esa copa cabana puede ser no sé yo no soy yo no estudié historia del arte yo lo que sé es más o menos cuetamente por arriba cuál es vagando vagando por el mundo esa a ver cantame esa que no me sé una cultura excelente la nuestra ni pa' qué hay que leer todas las poesías de Nicolás hay que oye ustedes no han oído la canción la poesía de Luis Carbonell no han oído la canción de Luis Carbonell los 15 de Clarita ni la negreta Apuló ni la negrita Tomasa no han visto nada de eso el míster nada no han leído nada de eso ni pa' qué si José Ángel Buesa buen poeta si nosotros teníamos la crema Cuba era la crema en todo Cuba era el París y el Caribe esa negra puló esa negra puló te acuerdas Montecristo esa negra puló esa negra puló un caballo hay que oír ese personaje yo me lo he hecho completo y aquella otra que decía bueno ya lo he dicho aquí varias veces me gusta la negrita tú te acuerdas de Tomasa la negrita del Solá la que tenía tres granchitas dos pa'lante y una pa' atrás se encontró un gallego forrado en gira como un raja dos almacenes y un yate un bote y un cadilá y ahí empieza que la negrita se cree señora de la alta sociedad hay que ver eso hay que leer eso hay un poema de él muy bueno que lo censuraron en Cuba que se llama ilusiones para que tú veas que no había racismo mira mira como dice el poema mira para que tú veas que no había racismo lo que hay que ir a la época dice el poema dice la negra Ruperta oye como dice el poema dromite mi negre mi negre bonito bemba de merengue cuerpo de caimito no era así cuando tú seas grande tú vas a ser bociado negré de mi vida negré de mi amor mi chiviricoco chiviricoco yo guarda patita jádemelo y el otro a la negrita se le salen los pies de la cunita hay que leer hay que leer caballero por eso que nos han metido el gato por liebre porque nos mataron el entendimiento el poema decía Chapotín yo conocí yo conocí en La Habana un muchacho que se vestía igualito a Chapotín que cantaba era trompetista ni pa qué mira para que ustedes vean hablando estamos hablando del tema del racismo todo esto se adecua a lo que preguntó este hombre el poema lo censuraron en Cuba y se perdió no te lo vas a encontrar ni en el centro espiritual el poema decía para que ustedes vean que no había racismo y que todo el mundo tenía posibilidad lo que hacía falta era con qué vivir tú te acuerdas de no la negra Ruperta que ayer llegó del oriente conversa con su vecina Tomasa la dependiente Tomasa le dice ella con especial interés qué cosa tiene en lo negro que no le gusta estudiar que no le gusta aprender que por mucho que se esfuerce todo le sale al revés los libros los libros no son para el negro contesta Tomasa Fría son de cabeza vacía y de casa entendedera la negra es revoliquera el negro el negro vago y sangrón lo heredan del cimarrón que ayer se guía para el monte ellos son como el cimzonte para comer para tomar para fumar y para bailar y para ser hijos no darle nada para eso si son negros pues yo pues yo le dice Ruperta no creo lo mismo que tú cuando cree que a mi cutú irá a la universidad allí mismo estudiará aprenderá medicina no será un negro de cantina ya la vida lo dirá una clínica tendrá en el medio de la Habana y ya tú verás mi hermana un negrito de calidad y tú crees y tú crees que tú lavando a cutú podrás pagar esa beca que tú dices allá en universidad y aunque pudieras hacerlo tú no sabes que cutú son negros brutos que cutú no sabes nada que se la pasa todo el día tocando tambor batá rumbero será tu negro olvida universidad hay que leer ese poema para que tú veas las posibilidades y los sueños de la gente de color en Cuba los comunistas acabaron con todo todos lo secuestraron búsquese a ver si lo encuentran eso me lo encontré yo en un librito así del año 48 que lo vendía un vendedor de libros en la calle en Montes y en Fuego así se llamaba poesía negra antillana chacho acabaron con todo y fíjate la indiferencia allí estaba el tesoro cultural de la nación de esos años y la gente pasaba y entretenida en coger la ruta 6 que iba para en aquella época iba para la 6 era la que iba para Regla si mal no recuerdo era la 6 que iba para Regla el Chile a lo mejor tú me puedes ayudar era la 6 que iba para Regla o para Guanabacoa una de esas dos la gente entretenida en el parque de las fraternidades para coger las guaguas como para salir porque el hambre porque la desgracia del comunismo al lado de un tesoro cultural enorme y la gente lo olvidó por eso los cubanos estamos donde estamos porque la gente no lee la gente no sabe la gente no estudia la gente no indaga la gente no hace un ensayo no hace un estudio no busca nada el comunismo creó en Cuba las condiciones para convertir bestias que piensan y que hablan son bestias la parte cultural del hombre es lo que lo hace distinto de los animales si no eres una bestia irracional profe pero que usted toma para esa memoria yo ni sé eso fue un regalo de la providencia bendita yo ni sé eso lo leyó hace 300 años hace libros enteros de memoria página por página yo ni sé los cubanos conocieron a Celia Cruz cuando salieron de Cuba pero mi abuela Cariá me hablaba de todos ellos en mi casa había una revista de fotos de todos los artistas de la época por eso hay que tener lo que hablamos Julio y la educación en los hijos es fundamental si tú no quieres que mañana tu hijo venga equivocado y diga que que él esta nueva tendencia que ahora en el homosexualismo que no es ni no binario que tu hijo macho llegue y diga a mí no me diga ni él ni ella porque yo soy él y él primero hay que darle un par de pescosones bien dados en la nuca se le quita esa bobería y después educarlo en la casa porque lo están volviendo loco con todas las locuras en la calle el estómago nada más nada la gente no sabe nada nada la gente está perdida perdida completamente perdida perdida ese fue el sistema ese sistema creó eso para volver a la gente loca y para que la gente no pudiera hacer nada con su vida le han hecho tanto rechazo al comunismo que han olvidado la poesía de Nicolás Guillén Nicolás Guillén es un poeta excepcional excepcional la poesía de Guillén es una belleza costumbrismo cubano excelente el tipo excelente 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 qué clase de poeta más grande hay que leer la Avellaneda desde el año 1800 y pico la precursora de la poesía erótica en Cuba no fue Carilda no Gertrudis Gómez de Avellaneda la Camagüeyana hay que leer todas sus obras había un poema muy bueno de ella que ya no me acuerdo cómo era que se llamaba era la Alondra como se llamaba el poema hace tantos años que leí eso Fidelia hay que leer el poema Fidelia bien recuerdo hace 10 años y era una noche serena yo era joven y entusiasta virgen pura hermosa ella nos fuimos detrás del riesgo donde duerme en la floresta a mirar en el dulce cielo allá donde duerme ella que por fin te hallaras mismo ya no somos los mismos corazón en primavera que por fin me hallara vivo que por fin te hallara muerte pero el presente contigo pero el presente Fidelia el presente es un martirio yo estoy vivo y tú estás muerta hay que leer a Fidelia no me acuerdo si era de Espronce en el poema el hombre que escribió sol invictus la gente no sabe quién fue en esos poemas poeta en Cuba usted va a la escuela en Cuba en la universidad y empieza en el año 98 víctima del secuestro el niño Elian protagonizó la página más gloriosa de la unión patria los cinco héroes son Juan Pedro Enrique Alpeñique y porque el histórico discurso de Hassan Pérez aquel día en La Coloma en Pilar del Río cuando recalcó que los hermanos Mongo Malagón cogieron el cabo Lara en la presencia de nuestro querido comandante en jefe tan grande acabaron con el país para que la gente no piense fíjate si la gente no piensa allí nada que el otro día yo estaba escuchando al segundo jefe nacional de la dirección de la policía en Cuba que está en Bollero y Lombillo ahí en el cerro Bollero y Lombillo es el cerro sí creo que sí o eso es Nuevo Vedado que me ayude el Chile ya yo no me acuerdo eso hace 30 años yo no voy a La Habana Chile Bollero y Lombillo está en el Nuevo Vedado o en el cerro creo que es cerro el tipo estaba diciendo que quedaba gracia y era risible la estupidez de querer que Cuba hiciera elecciones libres dice como si nosotros tuviésemos 200 millones de dólares para gastarlo en una campaña para promover un candidato cuando ese dinero pudiéramos haberlo cogido para la canasta vacía ese tronco yuca no sabe que las leyes de cualquier país con forma de gobierno republicano prohíbe coger los fondos públicos para hacer proselitismo político ese animal con ropa no sabe eso no sabe que los partidos políticos sus fuentes de ingresos tienen que ser declarado el candidato antes de la elección y después de la elección que cuando va a gobernar tiene que declarar todos sus bienes y legarle la dirección de sus bienes a otros para que no hayan conflictos de interés él no sabe eso sea animal con ropa pertenece a plaza plaza de la revolución verdad ah no no es el bollero ni verdad plaza de la revolución exacto plaza de la revolución ya yo me acuerdo de eso Orlando Vallejo tú te hablas de Orlando Vallejo el poeta Vallejo el peruano no pero los orientales conocen más de La Habana porque es la necesidad es como yo conocí un hombre en mi provincia habanero que salió del año 91 huyendo de La Habana porque había una canina perra entonces él tenía un apartamento creo que en el reparto Puey si mal no recuerdo en Puey o en el Veracruz no sé muy bien lo vendió y se fue a mi provincia y allá se compró una casa en el pueblo con la plata que traía se compró una finquita y compró un poco de vaca y llegó a tener 50 vacas y un hombre que era un médico en La Habana se fue a mi provincia y se convirtió en el productor de leche más grande que vi en el barrio aquel y conocía más de la agricultura que los guairos que estaban allí porque es la necesidad es la necesidad el habanero no tuvo necesidad de salir de La Habana a dónde iba a ir si él vivía en la capital de la república eso es igual que la gente que vive en Santiago de Cuba tú vas a Santiago de Cuba y le pregunto un tipo oye tú has ido a Malverde no yo nunca he ido para allá y tú has ido a Chibirico no yo no he ido a Chibirico y tú has ido al distrito José Martíno y a la Gran Piedra no y a San Luis y a Tosongo y a Zongo la Maya y a Contramaestre y a Palma no yo nunca he salido aquí a ningún lado porque no tienen necesidad que van a ir al campo si lo tienen toda la ciudad o al menos en aquella época yo en los 90 fui amarillo y conocí bastante pero usted me pasó yo no les dije porque yo conozco Cuba completa porque el problema después te voy a hablar de Ciro mi hermano tengo que leer ahí tengo que ir a la dinastía de los Pasargada y de los Aqueménida porque hay un enredo con los Ciro está Ciro el grande que era nieto de Cambices y hijo de Ciro en los días que estaba el falso Esmerdi que quería ocupar el gobierno después te voy a hablar con calma déjame releer el tema que lo leí hace muchos años pero después vamos a hablar de ese tema déjame ver si me pongo a leer esta noche sobre el tema para hablar mañana de eso llego señor Juniel Batista welcome again Joseito Fernández de la Guantanamera la inmortalizó en 1912 la inmortalizó en 1912 ustedes leyeron Paradiso el que no leyó Paradiso en Cuba no leyó nada tremenda obra Frank Mata contáctame Frank no por ahora no podemos contactar a nadie se te agradece la intención vergüenza contra dinero está bien está bien capucha yo soy hijo de postizo de Alfredo Rodríguez de Sagitario déjame decirte algo si hay un hombre digno de respetar es Alfredo Rodríguez es un caballero ese señor un hombre muy humano muy espiritual mejor que el Quijahú de Amaury Pérez de aquí a Chile exacto es que Montecristo hace muchos años no leía Ciro era hijo de Cambice nieto de Ciro exacto porque te voy a explicar algo que fue lo que pasó mira Ciro era un príncipe heredero por eso fue a la provincia de Batana y formó una revolución y como el padre el abuelo que era el monarca de los persas no lo tuvo locura de un muchacho y cuando vino a ver se reunió con el rey ¿cómo se llamaba acá el rey? que era de media y hacen una alianza para destruir el gobierno de su abuelo el rey Darío de media se alió con Darío de media y le da un golpe de estado al abuelo y ahí nace el imperio medopersa que en sí Darío era un rey vasallo pero Ciro le había dado la condición de monarca en las mismas condiciones que él porque no tuvo que combatir con él al contrario hicieron una alianza después habló de ese tema habría que hablar del reino de Lidia y Esbatana y mil cosas de nombre que ahora habría que refrescar todo eso es demasiado para esta cabeza que el rey mida el rey mida eso es otra cosa que son de los griegos no chicos no el pueblo que no le está muerto en vida está destruido por eso a mí me gusta que está directa porque yo intervengo aquí Sandy como tú dices el que no lee está frito mira te voy a explicar una cosa para que tú veas lo que es la lectura el cerebro es como un músculo igual que un pectoral que un bíceps que un tríceps que un trapecio entre más tú lees más se fortalece y más se concentra la sustancia gris y hay mejor funciones neuronales en el cerebro y el cerebro regula mejor todas las funciones corporales porque la grasa del cerebro es la expansión de la sustancia gris entre más te esfuerce y más lee más se expande más se concentra la materia gris y hay mejores funciones metabólicas a nivel neuronal pero imagínate 13 años ya la niña con 13 años viene y se clava un pedazo de puntilla aquí en el ombligo se llama pírse se mete dos pasadores de alambre por la boca se pincha la lengua se hace 300 tatuajes y pelo suerte y carretera a mover la colita con 15 años está preñada en la casa se ha hecho 30 abortos se acabó con el útero no estudió nada empezó a fumar a beber y con 30 años un guiñapo viviente y lo mismo pasa con los varones culpa de los padres porque los padres no leen y los hijos no leen y el círculo vicioso se rompe cuando uno en la familia hace lo distinto lo que no es normal que se quiere superar usted nacer pobre no es culpa de nadie morir pobre si es culpa tuya no, Atajerje y Darío no eran los mismos reyes estaba Atajerje primero Longuimano Atajerje Azuero eran los mismos pero Darío y Atajerje no eran los mismos reyes Azuero si era Atajerje el primer bolero de la historia es un género musical cubano ¿quién lo cantó? no Chile yo no estoy hablando de ti Chile yo no estoy hablando de ti el Kivalión Kivalión es un libro ¿cuál fue el primer Jerez y Atajerje exactamente Barbarito Díaz César Pepe Sánchez 1883 ¿me la puede estar ariel para aprendérmela? no sé después voy a leer sobre la la dinastía de los Aqueménida y los Pasargada para después contarles estoy mencionando nombres bíblicos ¿quién es Jorge Junior? pero ya no les dije lo que era la lucha clandestina ¿qué lucha clandestina tú vas a hacer en un país donde no hay armas? ¿con qué vas a quemar los almacenes donde no hay gasolina? el comunismo está diseñado para que tú ni lo destruyas porque el comunismo está destruido lo que está destruido tú no lo puedes destruir ¿con qué vas a bajar candela en Gañamara si no hay fósforo? en el cerro había una fábrica de fósforo que estaba eso estaba en en Calzada del Cerro y Piñón del lado acá de Piñón frente a los bomberos del cerro había una fábrica de fósforo y tú sabes lo que hacían allí ¿por qué tú crees que los fósforos en Cuba no tenían no tenían pólvora para encender ¿tú sabes por qué? porque cogían la pólvora se la robaban iban a Pinar de Río y se la vendían a los guajiros que cazaban para rellenar en cartucho de 12 y 14 150 pesos una botella de pólvora por eso por eso los fósforos no servían en una caja de fósforo familiar traía 430 fósforos que me acuerdo con los contellos una caja de palo te vendían una libre palo ninguno rayaba te comían la lija y no prendía un solo fósforo pues el comunismo es un desastre mira en el cotorro había una fábrica de botas me acuerdo había una fábrica de botas botas para la caña de aquella que cogían para las MTT también yo me acuerdo que te ponías un par de botas eso llegaban a la base campesina y le vendían dos pares de botas por campesino en aquella época valía 4.50 el par de botas te ponías las botas entrabas al fanguero y cuando pegabas la suela te quedaba la bota y la suela en el fanguero ¿sabes por qué? porque la garrapata el bargen como le dicen en La Habana se lo robaban para vendérselo a los zapateros entonces tú ibas a la terminal de ferrocarriles que allí había una candonga grande y ahí te encontraba todas las pieles de la ternería de la ternería de Cayo Cruz y te encontraba toda la garrapata y todas las puntillas de la fábrica de zapatos de bollero y te encontraba todas las piezas de bicicleta de la fábrica de bicicleta que estaba allá por el 1830 por el puente línea y te encontraba todas las piezas de lava de patrulla que estaba ahí en Atare en el barrio Atare cerca de la talla piedra ahí estaba el taller de patrulla y ahí te encontraba los carburadores allí los alternadores de la hada ruso nuevo todo por eso que el comunismo no funciona o ante cristo ni eso hay el flaco cuánta gente conectada 232 no yo les voy a decir algo el problema de la directa de nosotros es que es una directa coloquial hay muchas cosas que yo hace muchos años no leo demasiadas cosas por eso un amigo me dijo oye dedícate nada más al internet para que vuelvas a releer pero yo no tengo tiempo para eso oye el día mío ha sido complicado mira me levanté en la mañana y le hice una directa a toda la gente de Europa esta mañana tuve una directa tempranito todavía no amanecía aquí cuando yo estaba haciendo una directa casi oscuro me amaneció haciendo la directa después me fui a trabajar y vine sobre las 2 de la tarde llegué a la casa a las 2 de la tarde ahí tuve que recoger un carro que Manolo estaba arreglando perdón me hice la directa de la tarde salí a cocinar de emergencia y ya yulia a las 4 a las 5 y ahora aquí con usted para irme mañana a las 4 de la mañana y todavía dicen que soy un mercenario te das cuenta me dice un comunista y en que tiempo usted trabaja porque usted se pasa el día entero atrás del teléfono imagina yo tengo que darle cuenta a los comunistas de lo que hago con mi vida claro que si todo es robado pero donde va a salir porque tu crees que no funciona nada allí ahora te dan mira 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 como funciona el comunismo mira ellos te dan ahora ellos te dan te alquilan un baño público vamos a poner el baño de la terminal del Lido en La Habana que todavía todavía yo tengo impregnado en la nariz el olor al baño de la terminal del Lido en La Habana cuando cogía la ruta 35 todavía tengo el olor aquí que allí la gente llegaba hacia acá que orina ahí mismo aquello era un mar de tú sabes ahora ellos te rentan el baño verdad pero no hay un lugar mayorista donde tú puedas comprar papel higiénico ni ambientadores ni cloro ni salfumán ni cliorina ni pinaroma ni pinolín ni un trapeador ni una valleta como le diga ni una coche trapear nada y encima de eso no hay agua no hay agua porque en Cuba ningún acueducto produce agua el acueducto de Albiar tenía ya en la altura de la calle 100 20 y 100 si mal no recuerdo por allá por la calzada Camagüey desde el año 90 ha tenido una furnia en la calle que aquello era un mar esas piscinas que están mostrando hoy no eso de los 90 está ahí se ha botado por ahí el río Nilo en 30 40 años eso es histórico en La Habana y agua y agua ¿por qué? porque dicen ellos que si paran el suministro de agua para arreglarlo entonces dejan a La Habana sin agua chico y tú no puedes coger y parar en 24 horas el suministro de agua dar una alarma a la población caballero acopien agua por 48 horas que vamos a reparar es un desastre total entonces te rentan el baño entonces no hay que meterle al baño entonces ahora tienes que recurrir el hombre al mercado negro ¿y de dónde sale esto? de los almacenes del estado porque nadie tiene un almacén de importar papel higiénico una desgracia por donde quiera que lo tire entonces te dan una licencia para vender pizza pero entonces no te venden ni harina ni azúcar ni sal ni levadura entonces te tienes que robar la corriente porque nada más te dan una cantidad de kilowatt entonces tienes que meter un chucho aparte para robarte la corriente y tienes que ir entonces a una panadería para que te den tres quintas de harina robado y después tienes que ir a una shopping para que un tendero de la shopping te dé un papel falso como que tú compraste esos tres sacos allí y entonces es una cadena de corrupción y de mentira porque no hay un cabrón gobierno que haya creado los mecanismos para que funcione todo entonces después viene Marrero de la Cristo a decir que no que que las 64 medidas no hay nada no funciona nada es increíble para que tengas una idea mira 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 yo me acuerdo que yo tenía una novia en La Habana ella era de de Villaclara la conocí en el latinoamericano en un juego de pelota entre el equipo de Villaclara e Industrial y entonces la muchacha tenía como 20 años yo tenía como 20 años oiga papá y le digo mi amor una muchachita linda una blanca bella pelicoloraca que era una locura ver a aquella mujer una jebota le digo mi niña quiere que te invite a salir y me dijo sí vamos a salir fuimos al Don Giovanni en aquella época lo único que había en La Habana era el Don Giovanni los marinos que estaban al frente del Don Giovanni la agencia FIA que se llenaba de muchos LGTBI que no les daban permiso en aquella época y uno que otro rumbito a lo largo cerca del Hotel Dubil y el otro allá en la punta no había más nada en toda La Habana no te encontrabas nada hasta que llegabas al 1830 por allá o al gato tuerto no allí no había nada nada no había en La Habana en esos años nada excepto lo que estaba ahí en el malecón y todo tirando para el casco histórico porque era donde iban los turistas y la saco por la noche entonces había un conjuntico de esos que he tocado y soy un tipo muy romántico muy dado la poesía le digo mi niña vamos a oír una cancioncita de esta y te voy a pasó una mujer vendiendo flores y le dije quiere que te regalen unas flores me miro me dijo oye yo vine aquí a comer pollo a beber cerveza ni a oír música ni a coger flores tú me estás viendo a mi cara de una abeja me dijo tú no sabes que las flores son para las abejas y la música para los que están tristes yo vine aquí a comer pollo frito que tengo un hambre terrible y a beber cerveza que en mi vida me he tomado una cerveza en lata yo me dijo ¿están viendo lo que es el comunismo? ese comunismo mata la decencia mata el romanticismo mata las costumbres ya nadie se casa ya nadie celebra 15 ya nadie va a un funeral es una destrucción total de todo antes se moría alguien y se pasaba todo el barrio la noche entera en el velorio hoy se muere alguien no van tengo fiebre estoy con la COVID o o no tenía zapato increíble esto increíble ya no hablan de nada ya no saben que hacer ni para donde van a coger han destruido todo ahí no quedó nada señores yo llegué a La Habana yo era un niño yo llegué a La Habana que era un niño la historia que le cuento a usted de que mi mamá iba a la iglesia de Jesús María por ese cura fue que me impiré yo para escribir esa obra literaria que les dije y yo recuerdo que estaban las girones 13 articuladas que la hacían allá en La Belier en La Belio Prieto en Guanajay donde hacían la guagua aquella y yo me acuerdo que tú te montabas en una guagua y yo tengo una imagen de una señora negra hecha santo que tenía la cabeza descolgada por la guagua y tenía unas argollotas de oro macizo así con unas cadenonas con unos San Lázaro una Virgen de la Caridad así y tú crees que alguien le robaba tú crees que alguien le robaba una cadena a aquella señora eso no existía mi madre venía cargada con una cantidad de frijoles y eso y plátano y me acuerdo que dos muchachos del servicio militar de 19 años habanero vieron a mi madre con aquella carga y se echaron cada uno una caja y se la llevaron a mi mamá desde la terminal de ferrocarril hasta el parque de las fraternidades donde estaban las guaguas ahí de lanchar y no le cobraron a mi mamá ni una peseta de la decencia que había y del compromiso social que había tú veías a la gente en las paradas leyendo el manual de educación formal acabaron con todo ahí no quedó nada ahí no quedó nada nada ahí no hay nada ahí no hay nada ahí no hay nada eso es una hora dos minutos voy a estar ocho minutos más y me voy 15 en homenaje al Che increíble lo que han hecho esa gente ahí tú sabes lo que es dos policías me pararon a mí un día en Industria y San Rafael dos policías que venía yo con un carro cargado extranjero dije aquí me jodí ya me para un patrullero carro 211 no se me olvida nunca el número del carro un Peugeot 350 de aquellos que habían y me para el policía y me dice bájate del carro ven acá me llevo a una esquina me dice socio tengo un problema digo ay mi madre esa gente que tú llevas ahí que son digo no son unos extranjeros la mentira del cubano tú sabes unos amigos míos que dicen no no eso no es lo que yo te pare yo te pare que tengo aquí 25 litros de gasolina que me hace falta venderla porque mañana me voy para Guantánamo uno de Guantánamo y otro de no sé dónde y son los 15 de mi ya estoy para el mano tengo un medio hace falta que me dejes algo ahí para dejarte pasar con ese extranjero y de paso que me resuelva la venta de esta gasolina si me resuelve la venta de gasolina no me tiene que dar nada estamos echados entonces fui a ver a un parqueador amigo mío que tenía un parqueo ahí en Infanta digo en Industria y Dragones ahí en la misma esquina Industria y Dragones que había un edificio que tumbaron cerca de la torre china y la compañía de teléfono que al frente había un D2 se llamaba El Moro un chino que había ahí y me dijo dile que me la traiga se la voy a comprar toda a como el litro a 10 pesos dile que se la voy a pagar a 9 me dijo espérate un momento espérate un momento que tengo más y me trajo 4 pipones y después hicimos confianza y me dijo socio yo me parqueo aquí me dan 25 litros de gasolina para el día completo me paro en esta esquina pongo un poco de multa al primero que pase y después vendo la gasolina porque si no de cómo va a vivir en aquella época los policías ganaban 500 pesos ese es el comunismo un robo total por donde quiera es una desgracia un robo total ahí está robando todo el mundo si no no se puede vivir no se puede vivir fíjate como tú no te has parado por ejemplo un día en cualquier cabecera provincial y no has visto como por ejemplo de 12 del día a 2 de la tarde no pasa ninguna guagua tú sabes por qué hacen eso es sencillo vamos a suponer que en La Habana se le den al transporte de público 200 toneladas de combustible a la semana gasten 20 diarias el director provincial del transporte dice yo gasto 5 toneladas de combustible al día son 5 viajes para allá y 5 para acá si yo capo el viaje de las 12 a las 2 me meto 300 mil pesos y por eso que tú te metes en una parada 5 horas y no pasa la guagua ¿por qué? porque pararon el tráfico para robarse el combustible y después lo dan ¿cómo? había avería había un problema o simple y llanamente había tráfico en la vía y hubo que mandar vehículos de refuerzo para otra ruta que estaba más y así funciona el comunismo por eso no hay nada porque no hay dueños no hay dueños ese es el desastre del comunismo habrá comida el día que haga dueño habrá azúcar el día que los centrales tengan dueño habrá sal el día que la salina sea privada habrá transporte el día que haya rutas de guagua y de trenes y de barcos y de aviones particulares es sencillo claro que sí pigarrido nacer pobre no es culpa de nadie morir sí yo trabajé en transporte a ver este que me dio el transporte a ver profe y eso era un relajo claro que sí viejo pero es que tú no te subías al camello y el el conductor del camello que cobraba se echaba el dinero a lo descarado en el bolsillo y no pasaba nada y después yo me acuerdo que un día en en el el m3 creo que era que iba para la mar el m3 era el que iba para la mar era el m3 que iba para la mar y estaba parado allá del lado allá de 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 la playa del chivo el camello frente a la cabaña ahí parado para allá para la arena y yo estaba en el chevrolet que andaba traje unos ingleses que querían ver el cañonazo era de noche y yo estaba cerca de ellos y tú sabes lo que estaban haciendo contando la plata y tanto para ti y tanto para mí en plena Havana desastre un desastre un desastre bueno la directa de hoy con Julie bueno en el barrio chino lo menos que hay es chino no hay nada acabaron con todo soy deseo de habla ya cuatro meses en Tampa habla todo cuando haya propiedad privada claro que sí claro que sí lo único que que garantiza que las cosas funcionan el ojo del amor el gordo de cabaño yo no sé qué pasa con las notificaciones yo no tengo nada que ver con eso Argemi Hernández apareció Argemi Capucha Chivatón está bien no no oye la Lenin está hecha pedazo a mí me fueron a buscar a mi pueblo para que estudiara física nuclear me iban a mandar para la Unión Soviética yo dije que no primero a la Lenin y después a la Lenin está hecha polvo no quedó nada hicieron 200 pre escuelas en todo el país y están caídas todas parece que cajeron a bombas hicieron una presa la presa Sasa para producir agua para el plan arrocero del sur del Jíbaro y en Santia Espíritu no hay ni los canales están llenos de Marabú y se robaron las trazas para hacer corrales no hay arroes en el Jíbaro están secos los pantanos de Jíbaro y la Nela que producía toda la leche de Cuba y todos los derivados lácteos la dejaron abajo de la presa ¿tú te imaginas lo que es eso? es el comunismo construir la central de los nucleares es una cosa dejarle algún marabuzal allá para que la gente con una manda reballe la tumba una cosa costó dos mil millones y vamos bien y todo marcha viento en popa y ahora sí ahora sí y yo me acuerdo que en el año 80 Fidel Castro y Raúl Castro levantaron la mano 87 creo ahora sí vamos a construir el socialismo en el año 87 estamos en el 2023 yo creo yo creo que cualquier día se levanta un grupo de militares y les da tafia a todos yo creo que el único que había no era Ochoa tiene que haber alguien por ahí cualquier día nos vamos a enterar de que le dieron machete a todo exacto Angola 25 años de guerra y Angola es el país más rico en este momento del África Austral el nivel de vida más caro que hay está en Angola no yo no sé que le queden tres meses a la tiranía porque en eso estamos hace 60 años que campesinos si no hay campesinos los mataron todos le quitaron la tierra le daban una chequera los metían un palomar en la ciudad y se morían de hambre la gente de la ciudad los campesinos acabaron con todo cada vez que hacían una presa hacían un desastre arrasaban con todo claro que sí pero es que todo el país es igual en mi pueblo había 90 cabellos y naranjas 70 guayabas llegó el periodo especial primero fueron a cortar las matas secas después empezaron a podar gajo porque había que hacer pan y cocinar estaban los marabuzales llenos pero las espinas todo el mundo meten dientes después empezaron a cortar una mata y otra mata vas allí parece el desierto del Sahara lo que hundió a Cuba no fue ni la central de tu nuclear ni los paramericanos lo que hundió ya Cuba fue Fidel Castro que acabó con Cuba Cuba no necesitaba ninguna central electro nuclear sin Cuba nunca hubo apagones hasta la revolución Cuba fue un país moderno al mismo nivel que cualquier potencia del mundo 280 280 personas y seguimos subiendo y ahí yo me voy ah hicieron una tribuna abierta en cada municipio del país costaba cada tribuna abierta entre transporte combustible comida la seguridad del tipo que movía 10 mil personas para llevarlo allí mil millones de pesos tienen que haber gastado o 1.600 millones porque era uno por municipio y Fidel Castro fue a todas las tribunas abiertas tú te imaginas a Sintra Fría ya le quitaron el mando del ejército ahora pusieron a López Miera alabado sea Dios tú sabes lo que es la madre de ese muchachito que se ahogó en el mar para que su hijo fuera libre y él volviera la esclavitud del cual ella pagó con su vida la libertad de ese niño los quiero mucho ya me voy compadíjense de mí que ha sido duro el día gracias por estar ahí a todos mañana hablamos de la obra de José Martí mañana no tengo directa temprano en la mañana porque me voy a vender y a buscar más cosas un agujero negro si exactamente se lo tragaba todo tú sabes que un agujero negro todo parece indicar que un agujero negro es la masa de una estrella que colapsó hacia su interior en vez de expandirse hacia su centro los veo caballeros los quiero mucho perdónenme cualquier cosa lean no se cansen de aprender capucha donde quiera se habla de usted gracias por ese amor sigue un ratico más bueno me voy a quedar un ratico más vaya porque los voy a complacer porque hay gente que está llegando ahí hasta mañana profe conoce bien Eduardo Robreño maestro hable de la masonería emboscada barricada ataques coordinados sabotaje apoyo si todo eso es bueno pero eso hace falta cuando tiremos a todo el mundo de un lado para la calle yo creo yo creo que antes que Trump llegue al poder ellos van a hacer las maletas y se van a ir porque que van a aguantar con Trump si ahora llega el verano y empiezan los apagones como lo van a solucionar yo sé y lo despenestró porque todo empezó porque Fidelito le dijo que es una locura te voy a explicar cómo empezó el problema central del Tudio Claro de Uruguay porque yo leí el informe personalmente tú sabes lo que hacían al reactor que tenía que tener una pared de creo que de 11 metros recubierta con plomo más el peso de la barra de cambio para porque que es lo que pasa el reactor nuclear el uranio enriquecido cuando lo metes en la famosa agua regia esa que es el agua pesada esa comienzan a viajar los electrones de positivo a negativo y ahí comienza a generar calor por la interacción entonces llega un momento en que ese calor tan grande calienta las calderas de vapor que son las que generan la turbina es así como funciona el reactor entonces tienen una barra de cambio que es un mineral que hay que cuando aumenta la presión en el reactor la bajan y es un aislante entre los electrones y los neutrones o sea los positivos y los negativos y cesa la fisión nuclear entonces se pone más lento se ralentiza la la explosión nuclear que va generando la energía cuando quieren acelerarlo levantan la barra y cuando está muy subida la potencia bajan la barra y así funcionaba pero lo que pasó con la de Chernobyl que era el mismo reactor que se iba a usar en Cuba de agua pesada lo que pasó fue no fue que falló la barra de cambio el problema fue que aumentó la presión y como se habían robado todos los materiales igual que en Cuba le hizo una fisura al casco que cubría el reactor y tuvo una fuga pero pero fueron 11 o 12 milímetros fue una cosita de nada y por ahí empezó a salir la radiación y las bombas de enfriamiento no funcionaron no funcionó la barra de cambio aumentó la presión y explotó el reactor y arrasó con medio mundo eso fue en la ciudad de Pripyat en Ucrania y en Cuba era igual entonces Fidelito le manda un informe al tipo dice oye lo que pasó en Chernobyl que fue en el 86 creo no o en el 89 es lo mismo que va a pasar aquí aquí es un desastre que se han robado todo el cemento esos muros de contención no sirven ese concreto no es así entonces empezó a discutirle a un tipo que era científico nuclear un hombre que tenía 7 o 8 maestrías en física nuclear que había dado conferencias por medio mundo con el tipo un genio escribió un rollo de libros el tipo era millonario con lo que había publicado en el mundo el tipo era un genio en la física nuclear empezó a discutirle a un tipo que era doctor en ciencias nucleares ese fue el problema de Cuba que ese tipo sabía de todo y el tipo le dijo esto no sirve si esta cosa explota va a arrancar toda Cuba y el Caribe entero se va de viaje aparte de eso los americanos no te van a dejar arrancar el reactor cuando tu vengas con este cuento ah porque la OEA la organización la OEIA Organización Internacional de Energía Atómica quería darle a ellos dos reactores del modelo occidental ellos no querían querían los de Chernobyl yo leí el informe y por eso le metió un plan pijama le metió 10 años de plan pijama y le echó las culpas al hijo del desastre de Juraguá y la suerte que el comunismo se cayó y la suerte que se paró el crédito soviético porque si no hoy no existiera ningún cubano eso hubiera arrasado con toda Cuba porque ese tipo era un loco no le dijo a Kruchet que él debería primero atacar a los americanos para darle el golpe nuclear primero a los americanos para acabar con ese imperio del mal y borrarlo de la paz de la tierra esa es la carta que le manda Kruchet ese tipo era un ese tipo era un desequilibrado mental completo un loco dale te quiero un loco total claro que si es que los rusos metieron un piloto un piloto en un helicóptero forrado de plomo y el piloto que fue a inspeccionar el accidente a los tres días murió achicharrado completo de un cáncer que lo hizo pedazo tú estás loco esa gente está loco en el 86 exactamente conjuntamente con el terremoto de Armenia que cuando se dio el problema de Chernobyl mira cómo empezó todo el comunismo no se cayó en el 91 el comunismo se cayó con accidentes y el terremoto de Armenia en el 86 cuando hubo el famoso terremoto de Armenia porque qué es lo que pasa los dos cinturones sísmicos del mundo son el cinturón de fuego del pacífico de las placas continentales les voy a explicar cómo funciona nace en las islas Aleutina allá en la frontera entre Rusia y Estados Unidos en Alaska y en la Canchaca ahí en esa cinturita Aleutina ahí nace el cinturón de fuego del pacífico que recorre toda la cordillera rocosa de Estados Unidos pasa por las famosas fallas de San Andrés sigue por toda Centro pasa por México por la Sierra Madre Oriental Mexicana pasa por toda la cordillera Centroamericana por eso tienen tantos volcanes Nicaragua Costa Rica El Salvador y de ahí coge todos los Andes hasta llegar a la tierra a fuego en Chile ese es el cinturón de fuego del pacífico la placa del pacífico con la placa de las Américas y ahora viene el otro cinturón de fuego que es el Cáucas o Malayo Alpino nace en el Cáucas pasa por toda la zona de Malasia y termina en los Alpes donde está Italia ahí donde está el Pompeya y el Vesubio ahí termina ese ese que es la placa de Eurasia con Europa ¿qué pasó? que el terremoto de Armenia está en la meseta de Irán por donde pasa el el cinturón Cáucas o Malayo Alpino entonces cuando se dio el terremoto a Armenia que fue una barbaridad que arrasó con todo pero nada una hecatombe más el 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 accidente de Chernobyl en 86 se reunió el poliburó de emergencia y Gorbachev le dice a la gente vamos a reconstruir Almedia y salvar Ucrania y tú sabes lo que le dijeron no tenemos reales estaban hundidos no había un centavo en el imperio soviético desde el año 72 no crecía la producción todo era mentira y estaban empeñados desde el 70 con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial pagando con pagando con el petróleo y el gas soviético escondido que pagaban con la exportación del mar Capio en el mar Capio ahí en la zona de Uzbekistán y Azerbaiyán que eran las reservas de gas y de petróleo más grandes de Asia Central que era parte del imperio soviético desde el Capio tenía los grandes campos petrolíferos y de gas y con eso le pagaban a Occidente estaban hundidos no tenían nada porque Fidel Castro tenía 66 conflictos militares por el mundo y arruinó el imperio soviético Fidel Castro pagó la guerra de Ogaden la guerra de Etiopía y Somalia pagó la guerrilla de Mozambique o sea los soviéticos pagó la suapo la suapo de San Uyoma San Uyoma el líder guerrillero de la Suapo de aquella colonia Namibia aquella colonia de Sudáfrica que estaba entre Sudáfrica y Angola ese pedazo de tierra ahí el gran desierto de Namibia ahí es donde está el desierto de los esqueletos famoso San Uyoma era un líder guerrillero y Castro pagaba con el dinero soviético pagaba pagaron toda la guerra de Angola pagaron la guerra del Congo la gente que estaba enfrentada a Mobutu Seseco la gente de Laurendes Sireka Vila y de Josep Kavila le pagaron la guerrilla de Thomas Sankara un capitán que había por allá por Burkina Faso si mal no recuerdo pagaron a San Uyoma y pagaron a Julio Niererus el que estaba en Nigeria y pagaron el movimiento saharauita los que estaban luchando contra Marruecos y pagaron los grupos de liberación de Liberia y de Guinea Ecuatorial que en Guinea también tenían una guerrilla armada allí y pagaron la guerra de Yemen que duró como 25 años que es el mismo conflicto que hay hoy Yemen del norte y Yemen del sur había un Yemen comunista y otro capitalista la misma guerra que tienen hoy entre los Yemeníes y Tita y los Yutíes esos que están pagados hoy es por el mismo tema pagaron la guerra en Siria contra Israel pagaron sendero luminoso en el Perú pagaron la guerrilla de Colombia las dos guerrillas de Colombia la FARC y el ejército de liberación nacional pagaron la guerrilla de Venezuela el M-19 si mal no recuerdo pagaron la guerrilla del Uruguay del Paraguay allá con con Alfredo Storren en el Paraguay pagaron toda la resistencia comunista en Chile y todos los millones que dieron para luchar contra Pinochet en los 10 años de dictadura pagaron la guerra sandinista los 10 años que lucharon los sandinistas contra el régimen de Somoza hijo pagaron el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador con Chapit Handal y pagaron la guerrilla de Guatemala y también si mal no recuerdo pagaron al subcomandante Marco a la Seul Valeucaona a los Chiapengos esos que están alzados allí todas las guerrillas del mundo las pagaron más todo lo que mandaron en los años de guerra arruinaron el Imperio Sovieto muchas gracias milagritos por ese superchaco acabaron con el Imperio Soviético ellos fueron quienes desangraron el Imperio Soviético le compraron una flota pesquera a Franco que yo me acuerdo la revista Maris Pesca y salían a pescar la zona de las grandes reservas de peces del mundo están en la desembocadora de los grandes ríos porque arrastran el soplanto que alimenta al plantón que es el que está en las plataformas continentales y de ahí se alimentan los cardúmenes iban a pescar frente a la presa de Azua en Egipto y no le pagaban a los egres iban a pescar frente al río Congo no le pagaban al gobierno del Congo iban a pescar en el río Sanvese más arriba no le pagaban iban a pescar allá frente al Golfo Arábico Pérsico donde se emboca el león frente al tigre no le pagaban ni a Hussein ni a Gaddafi ni a la madre que lo hizo iban al Mecón y no pagaban iban allá frente al Callao de Chile ellos tuvieron un problema una vez pescando la flota de ellos estaban pescando frente al puerto del Callao la curvina famosa esa que es riquísima en las aguas de Chile del Perú estaban pescando ilegal así como hacen la flota china y coreana igualito pescando de gratis por el mundo porque los mares son de ellos y así ha sido todo los dejo más o menos son muchos datos los leí hace millones de años pero bueno intento hacer más o menos ustedes busquen y lean por ahí esa gente han acabado con todo no hay la flota en los astilleros de La Habana esos astilleros se llaman Arimao ahí en La Habana en la bahía de La Habana por la zona del Archivo Nacional la flota se pudrió ahí 30 años la flota se salió a pescar sin mantenimiento cada vez que querían un pedazo de hierro iban a meter en el equipo sin corte acabaron con la flota no dejaron nada nada acabaron con la flota de pesco que la hizo Franco que eran como 200 buques sistema de pesca con redes de arrastre que aquello partía el alma no había pescado en el país entonces el chicharro aquel que venía a Cuba la merluza la cambiaban en alta mar a los barcos a los barcos japoneses que pescaban allá le pagaban le pagaban le daban 4 toneladas de chicharro aquello por una de pargo allá en alta mar hacían los cambios un desastre un desastre total todo lo destruyeron iba por ejemplo el partido provincial iba a una semana de vacaciones en la playa a las casas de la playa y si le sobraban dos tanques 55 galones de petróleo los botaban en la playa en el río en la tierra un desastre total un desastre total yo pienso yo pienso más que ellos están hundidos más por lo que malbarataron que por lo que no ganaron ellos votaron más y se robaron más y malbarataron más recursos que los que tuvieron en el país los quiero mucho nos vemos mañana 3 de la tarde descanse que es hora ya de descansar no se puede pasar la vida entera en esto tampoco dedíquenle tiempo a su familia a sus mujeres a sus maridos a sus hijos a sus nietos y seguimos esperando en estos días vamos a ver si sacamos ya el canal como es y mañana termino de escribir la letra de la canción que vamos a hacer a ver que pasa good night para todo el mundo no no me sigan diciendo de gasolina y cosas que no me voy de aquí nada no hay nada y no hay nada los quiero mucho hasta mañana todo el mundo Gracias.